Pero de momento aquí nos estábamos, pero con un caso de 16 años pasado, si el aquel haya pagado tarde, el aquel de prisión, aquí estaba teniendo 2 o 3 pastores, no va y cerrar de prisión, y eso es, también nos tiene justicia si o no, nos no te va a oponer nada a lo que está en justicia y lo que está correcto en el marco legal, y nos ponlo acá también gobierno, sino que una comisión de gobierno instituía una comisión libre de tur, marramento católico o de interés en la iglesia particular, independiente para averiguar, todo el caso de ahí, nos está completamente abriendo ese, pero sí. Y en la cor santa hay casos de pastores que no hay que cerrar, porque no estamos a atender con él, pero simplemente ahora voy a atender un caso de un mes y medio de tiempo para atender con él, todo el caso que viene delante del cuadro de pedófilo, te voy a atender y entregar a la mano de justicia y tienes que tomar lugar, es una norma de iglesia, que no importa si no hay que creer, es una impresión con los tabacos o con los no atender, está atendido con él, está guardado atender, no solo es ver la historia, no hay que hablar de pastores. Hay dos casos en la corte y dos pastores que la acusaron, que la acusaron y la acusaron, uno un año y medio y otro un año. Y ese es el mensaje que estaba presente, estaba presente en la altura. Ahora va a llegar como mismo aquí en el año 2000, 2001, 2002 estaba en el caso de dos sacerdotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!